Y también, con orgullo, festejamos la inauguración de nuestra bonita Escuela Nicolás Bravo en ambos turnos. Por mi conducto, licenciado Héctor Astudillo, ingeniero, la comunidad escolar agradece infinitamente a ustedes el haber hecho la gestión necesaria para la construcción de 17 aulas equipadas, baños, rampas para albergar a alumnos con capacidades diferentes, así como la esplanada donde los niños se recrearán y pondrán en práctica sus actividades físicas. La remodelación y adecuación de una aula didáctica, una aula de medios y los espacios administrativos con los que contaban y fueron remodelados. El agradecimiento es sincero por parte de toda la comunidad educativa, ya que después de muchos años de gestión, por fin vemos cristalizados los esfuerzos realizados por diversos personajes del ámbito educativo. Y es en verdad, ya que los chiquillos, que de manera amable, de manera gustosa, gozarán de las comunidades para que puedan realizar de manera más eficiente sus tareas propias de su grado. A nuestros queridos alumnos, los conmino a preservar de manera adecuada los espacios de los cuales gozaremos. Cuidémosla, porque recuerden que es nuestra segunda casa.